¿Cómo conquistar a un chico virgo? Si estás aquí, es porque estás interesada en un caballero de virgo. Bueno, debo comenzar diciéndote que si te gustan los chicos malos, esos hombres a los que les gustan las borracheras, a los que les gustan las chicas buena onda, que toman, fuman, cantan canciones a capela con sus amigas, pues, ¿qué crees? Pues, aléjate de virgo, porque este chico no tiene nada que ver con todo esto. Pero en cambio, si buscas un hombre, que como pareja se ha dedicado a su familia responsable, que recuerde las fechas especiales, que cuida de ti cuando estés enferma, que te apoye cuando tengas problemas, que sea un maravilloso proveedor, que sea educado, inteligente, considerado, ordenado y muy detallista, entonces créeme que valdrá la pena todo lo que vas a sufrir para atraer la atención de esta especie en extinción llamada virgo. Sin embargo, tengo que advertirte que virgo no es un hombre fácil en ningún sentido. Y te lo advierto. Si crees que te van a dar resultados los escotes, las minifaldas, las insinuaciones, saltar encima de él queriéndolo besar, invitarlo a noches de pasión, y todo, todo, todo lo que te da resultado con otros hombres que caen rendidos a tus pies, estás en un grave error. Estos chicos son diferentes al resto. Virgo sin duda es un perfeccionista que odia la vulgaridad y lo superficial en las mujeres ni te cuento. Una mujer ignorante sencillamente es como un insulto para él. ¿No les gustan los lugares llenos de gente? Prefiere los sitios con amigos con los que puedan compartir una buena charla, que por lo menos los puedan escuchar, tomándose una copita de vino, un buen café. Si sabes cocinar, esto podría ayudarte muchísimo a conquistarlo. Y te puede contar muchísimos puntos buenos con este caballero. Sobre todo si lo invitas a comer comida casera hecha con tus manitas. Virgo no es el tipo de hombre que sueña despierto y te va a llenar de promesas, de casitas blancas con flores, niños corriendo por el jardín, seguidos del perro y del gato. Virgo suele estar muy consciente de su realidad y pasa muchísimas horas pensando en sus proyectos o bien trabajando para poner su negocio a flote. Este para nada es el hombre que va a subirse arriba del arco iris para verte feliz. Generalmente estos hombres no se toman mucho tiempo para el amor. Así que si te encanta tu chico Virgo, te aconsejo que compres zapatos muy cómodos para que puedas correr tras él sin cansarte. En el mejor de los casos, se va a dar cuenta que estás interesada en él, pero generalmente tomará todos tus actos de amor como acciones que tienen que ver con ser una muy buena amiga. Y él, por supuesto, que va a pensar que le estimas. Virgo está demasiado ocupado en sus cosas para notar que alguien está interesado en él, así que te espera una gran aventura antes de atrapar a este chico. Ármate de paciencia y no te desesperes. Primero que nada, debes saber que a Virgo le encantan las chicas que no solo sean bellas por fuera. A Virgo le encanta conversar, así que le gusta una mujer que sea culta, que tenga tema de conversación, que sea centrada, que sea educada y que tenga muy buen sentido del humor. Y por supuesto, que no sea vulgar y que no se vea vulgar. A Virgo no le gusta que le enseñen todo. A Virgo le encanta que le dejen algo en que pensar, que le dejen cositas para la imaginación, para que él piense cómo será o cómo se verá. Así que el asunto de la ropa, digamos que es uno de los principales temas que vas a tener que cuidar. Esos hombres, has de saber que les encanta reírse. Así que tienes que hacer que tu sentido del humor sea un poquito ligero. Aunque el sentido del humor de ellos en ocasiones suele ser algo sarcástico, les encanta la gente simple, la gente divertida, la gente que no es complicada. Estos hombres generalmente son muy críticos y él ve muchísimos detallitos que otras personas no ven. Él notará si tu pantalón no lleva el dobladillo, va a notar si tus zapatos están sucios, va a notar perfectamente si tu teléfono celular está demasiado maltratado porque no lo limpias. Y no creas que lo va a hacer porque este hombre quiere hacerlo. Simple y sencillamente, él es así. No lo hace por mal en ningún momento. Virgo se fija en todos los detalles de manera natural. ¿Así nació? Así es. Le molesta mucho la gente imprudente. Esa gente que lo interrumpa mientras él habla con tonterías, sencillamente no la soporta. A Virgo le encanta que lo escuchen, que le pregunten cosas sobre él y que lo dejen hablar, no que lo estén interrumpiendo cada minuto. Ah, sí, sí, igual yo, fíjate. Ay, sí, no me digas, fíjate que a mí me pasó algo en 1980 y bla, 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 bla. A este hombre tienes que escucharlo. Él tiene que sentir que te interesa lo que él tiene que decir. Pero también le interesa que si vas a hablar de un tema, sea porque conoces muy bien el tema. Así que te aconsejo que si desconoces un tema del que él esté hablando, evites opinar mucho. Por el contrario. Pero sí invita a lo que te enseñe del tema. Fíjate que a estos angelitos les encanta hacer gala de su inteligencia, porque debes de saber que este hombre es muy inteligente. A Virgo le molesta muchísimo la gente que habla mal de otras personas, porque lo único que haces es obligarlo a pensar si también de él vas a hablar cuando él no esté más en tu vida. Lo vas a ver escucharte hablar con mucha atención, pero no dudes que lo que está haciendo es escuchándote como hablas de los demás para imaginar cómo es que vas a hablar de él después. Así que será mejor si evitas hablar mal de otras personas o le haces malos comentarios de tus rivales enamores. A Virgo le encanta eso de vive y deja vivir. Virgo siente un profundo respeto por las personas mayores. Encuentra en ellos libros vivos de los que puede nutrirse y aprender, así que jamás hables despectivamente de una persona mayor delante de él. En cuanto a tus padres, trata de no levantarles la voz o ser rosera con ellos delante de este chico, porque como ya te comenté, para Virgo el respeto es muy importante. Y si él ve que no respetas a tus padres, pues lógicamente si no respetas a quien te dio la vida, mucho menos lo vas a respetar a él. El respeto, digamos que es una de las cosas más importantes que hay para Virgo. A él le gusta respetar, pero exige respeto también, no solamente para él, para la gente que él ama o la gente que él piensa que es importante de alguna manera. Ahora ya, si hablamos de pareja, déjame decirte que a estos hombres la liberación femenina no les cae nada bien, la comida congelada, las noches de fiesta, la moda que exhibe piel, el amor libre, el perreo, los bailes de implicaciones sexuales, etc. No son para este hombre, Virgo, para nada. Tal vez para sus amiguitas, esas que va a invitar a su cama, pues sí, no le interesa mucho si exhiben piel o si les gusta el perreo o si les agrada el feminismo. Les da totalmente igual porque son mujeres de una sola noche. Pero si tú por lo que vas es por ser una mujer que sea algo importante en su vida, pues aquí sí más vale que tomes muy en cuenta estos consejos. Y te plantees si quieres ser una mujer para este Virgo para sus noches locas o si te estás planteando una relación seria, como ser la novia o la mujer que va encaminada a ser la madre de los hijos de este hombre Virgo. Que tal vez él no sea muy virginal, que digamos, y también tenga sus buenas noches locas. Pero cuando hablamos de tener una pareja o de pensar en una mujer para comenzar una familia, casi casi querrá sacar a su mujer de una capilla con todo y alas de ángel. Por Dios, quité esa cara, mujer, como que lo conociste en una discoteca, como que también le gusta el perreo, como que se va con todas, pues que crees si es cierto. Pero fíjate que para este hombre no es lo mismo salir de fiesta para probar que es tremendo macho con sus amigos a la conducta que él va a manejar con la que pudiera ser la madre de sus hijos. Este caballero en esa cabecita que tanto te encanta, aparte de esa sonrisa que te hace derretirte y esa maravillosa mirada que te invita a perderte en ella, es dueño de una mente sumamente rápida y clara. Este caballero, ¡ay! donde lo ves, es muy inteligente y va a apreciar muchísimo que tú también lo seas o por lo menos lo intentes. Este caballero tan atractivo que te encanta, déjame decirte que es muy limpio y le gustan las chicas que se vean impecables. Le gusta que huelan a perfume, pero odia los perfumes escandalosos. Trata de comprar perfumes suaves, de notas florales que huelan a limpio. Le gustan las chicas con maquillajes simples que se vean naturales. Estos son de los que buscan la belleza natural, justamente. No quiere una mujer que después de la noche de bodas se quite con la faja todos los rellenos del cuerpo, que se tenga que sacar las pestañas postizas etcétera, etcétera, etcétera. Prefieren las bellezas naturales, pero por supuesto no quiere decir que no te maquilles. Ciertamente le gustan las chicas naturales y odian a las chicas que se ponen demasiado maquillaje. Laca para el cabello que no pueden pasar los dedos a través de él, porque por supuesto que él quiere pasar sus dedos a través de ese cabello limpio que huela bien. Y no le interesa meter los dedos en una cosa que parezca un nido de pájaros, en un cabello que se vea precioso, pero que él no pueda acariciar. Así que aquí hablamos de que tienes que ser una mujer natural, muy limpia y muy elegante. Para que mejor me entiendas, si quieres convertirte en algo importante, a Virgo no le gusta que sus amigos le hagan comentarios de lo buena que está su mujer. Eso no le gusta a Virgo. Virgo prefiere que le digan qué hermosa está tu chica. Y esta diferencia, querida mía, la hace tu aspecto. Y tranquila, tranquila, que no hablo de que tengas que ponerte ropa y zapatos de diseñador. A él no le importa si tu ropa costó mil pesos o cien pesos. Lo que sí le importa es que tu ropa esté limpia, que esté bien planchada, que estés bien combinada y que no lleves ropa de invierno a la playa o le salgas con ropa de verano en invierno con un gran escote o con tu chorcito. Estas cosas a Virgo definitivamente no le gustan. A Virgo puede encantarle ver chicas con minifalda, la ropa muy escotada y, qué sé yo, imitando a Lady Gaga con super tacones por la calle. Pero créeme que la chica que camine a su lado debe verse sencilla, elegante y limpia. Deberá saber cuándo ir en gyms con él y cuándo ir con un vestido elegante, porque Virgo siempre quiere llegar alto. Y, pues, lógicamente él entiende aquello de que la mujer es la tarjeta de presentación de un hombre. Así que él, por supuesto, que quiere que su mujer luzca hermosa sin verse vulgar ni exagerada. Por otro lado, si eres una mujer dramática, que quiere repetir paso a paso esas escenas de su novela favorita, con eso de te doy una bocetada y tú me besas apasionadamente. Ay, mi reina, pues te vas a sentir muy decepcionada con este caballero. Porque, ¿qué crees? Estos sí que odian el drama, incluso con sus madres, ¿eh? Si su madre llora, ellos son los primeros en decir, ay, ya vas a llorar otra vez. Si su madre les dice, me siento muy enferma, ellos van a pensar, ¿estás enferma o estás fingiendo? Así que ni siquiera lo intentes porque vas a perder tu tiempo. Estos caballeros odian el drama como no tienes ideas. Y si lo quieres ver huir y que no te vuelva a buscar, es bien sencillito. Reclámale, señálalo, júzgalo, cuestionalo o dale una bofetada. Y créeme que con una bofetada será lo peor y lo último que puedes hacerle a este maravilloso caballero. Porque ni el mejor mago puede hacer un mejor acto de desaparición como el que te hará tu Virgo. Y créeme, no hay llanto ni perdón que valga. Si decide no volverte a ver jamás, va a ser jamás. Virgo no tolera la estupidez. Una mujer superficial que le diga, ay, no, 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 yo no veo noticias porque, ay, sacan puras cosas tristes. No, a mí no me gusta ver noticias. Ahí ya tienes un tremendo tache. Si te comenta algo de política y le sales con, no, es que yo no sé nada de política. A mí no me interesa nada que tenga que ver ni con economía, ni con política, ni con nada. No, no me interesan esos temas. Ahí ya tienes otro tache. Estos maravillosos caballeros son intelectuales y como ya te dije, son inteligentes. Así que él no va a permitir que la persona que lo quiera acompañar en su vida sea tonta. De la vulgaridad, como ya te dije y te lo vuelvo a repetir para que se te quede súper grabado y no cometas este error, la vulgaridad definitivamente es una ofensa para Virgo. No perdona ni tolera las faltas de respeto tampoco. Virgo es un hombre respetuoso, así que va a esperar lo mismo de ti. Espera de él que te haga reír con su sentido del humor tan mercuriano tan particular que como ya te comenté a veces tienen un humor un poquito negro, caen en el sarcasmo muchas veces con sus respuestas y tienen un sentido del humor bastante ligero porque se ríen prácticamente de todo, pero el sentido del humor de ellos, el que ellos manejan, pues digamos que te va a dejar pensando en ocasiones en qué será lo que me quiso decir. De este hombre espera aprender muchas cosas con él porque fíjate que estos hombres de Virgo son realmente interesantes, tienen muy buen tema de conversación siempre y saben un poquito de todo y no esperes que este hombre sea corriente en ningún sentido. Son muy educados, son muy pacientes y generalmente se van a ganar primero a tu familia que a ti si es que él es el interesado. Por otro lado, déjame advertirte que no te precipites a pensar que le gustas o que él esté interesado en ti. Tendrás que ser muy cuidadosa en este sentido o lo vas a ver salir corriendo porque también ¿qué crees? A Virgo no le gusta sentirse atrapado y mucho menos elegido, le gusta ser él el que elige. Ah, ya, ya te entiendo, o sea, es que tu Virgo se interesa en tus problemas y te ayuda a arreglar tus cosas. Ay, mira, también se ofrece a cuidarte cuando estás enferma y es muy atento con tu madre y por eso crees que está interesado en ti. No, querida, son hombres muy educados. Eso significa que es tu amigo y le caes muy bien. Virgo tiene un gran sentido de la amistad y son educados, agradables y siempre dispuestos a ayudar por naturaleza. Entonces, querida mía, si no estás segura, no te lances en una declaración porque no es buena idea. Con Virgo primero tienes que ser amiga de él y conforme vayan avanzando las cosas, él solito se va a comenzar a acercar. Pero no lo vayas a asustar diciéndole que lo quieres para que sea el padre de tus hijos. Y si te llega a invitar a su casa, no lo tomes como que ya te está viendo como algo interesante. Igual te puede invitar a su casa porque eres su amiga. Pero de lo que sí te vas a dar cuenta es que son ordenados. Si vas a su casa trata de no tocar sus cosas porque él va a ir caminando detrás de ti poniendo todo en su lugar. Cada cosa que tú muevas él tú va a saber que la va a volver a poner en su lugar. Y aunque aquí depende un poquito del ascendente, también te puede tocar algún virgo que sea muy desordenado. Pero créeme que en medio de todo el desorden tienen orden. Los que son generalmente desordenados son los muchachos jóvenes, los solteros. Pero una vez que maduran o que ya tienen ellos su casa, etcétera, créeme que son muy ordenados. Y saben exactamente en dónde te dejan cada cosa. Y si los quieres ver perder los estribos solo tienes que reordenar sus cosas. Y hablando de intromisiones con esto de reordenar sus cosas, algo que tampoco debes hacer jamás es revisar los mensajes de su celular, revisar sus cajones o los bolsillos de sus pantalones o leer alguna tarjetita que ves en su vehículo porque esto realmente les molesta. Virgo respeta mucho la privacidad ajena, pero exigen que se respete la de ellos no sabes de qué manera. Conozco un Virgo que duró detrás de la novia como dos años sin que le pararan bola para nada. Cuando por fin la muchacha le hizo caso todo iba genial hasta que una ocasión resultó que él tuvo que bajarse a cambiarle la llanta al vehículo de la madre y ándale que la muchachita aprovechó para revisar su teléfono celular. Con eso tuvo para que no la volviera a buscar. Cuando la madre del chico y una servidora le preguntamos por qué la dejó si le costó tantísimo trabajo conquistarla y era el amor de su vida, su respuesta fue tajante porque si es así de novia cómo será de esposa y jamás la volvió a buscar. Así que anota en tu libreta y toma esto muy en cuenta. Los chicos Virgos consideran privadas algunas cosas y no se les pueden tocar. Por otro lado a Virgo no le gusta estar demasiado tiempo en un solo lugar así que si lo vas a invitar a salir asegúrate de que cada cita sea muy interesante. Prepara los temas de la conversación basándote por supuesto en lo que a él le gusta. Estudia muy bien cada tema para que seas capaz de llevar una conversación con tu chico Virgo. A Virgo no te creas que le gusta hablar con cualquiera. Ellos disfrutan mucho las charlas que tienen con sus amigos y con sus amigos porque manejan los mismos temas que él pero no les agrada una persona ignorante como ya te dije en absoluto. Virgo ama a las chicas listas. Por otro lado como ya te dije Virgo es algo criticoncito y lo hacen por naturaleza no porque lo quieran hacer le sale naturalito. Aquí el problema con Virgo es que ellos son jueces demasiado duros consigo mismos pero cuando te digo demasiado duros no me quedo corta. Son muy muy duros con ellos mismos así que ni se te ocurra a ti criticarlo porque ahí sí sacas boleto con él para nunca más volver. A Virgo el que lo critiquen lo hace sentirse ofendido. Así es de que trata de resaltar lo bueno que tú le veas a Virgo y pues lo que no te parezca tan bonito de momento mejor no le digas nada. Tal vez ya que sean pareja le puedas sugerir algunas cosas pero mientras que estés en el cortejo más bien céntrate en todas sus cualidades que créanme que tiene muchas y cuida los detalles porque como como ya te dije Virgo es muy bueno para ver detalles que nadie nota si el mantel de tu comedor tiene una mancha chiquita esa manchita que nadie ve porque está escondida por ahí en el mantel créanme que Virgo si la va a notar y por supuesto te lo dirá no con malas intenciones porque él va a pensar que tú no la has visto no esperes tampoco que este hombre se calle nada que no le guste si hablas mucho con toda seguridad él te lo dirá si tu hermana no le agrada mucho él te lo dirá si tu papá le provocó miedo lo dirá si en un momento dado le gustas pero tiene algunas dudas también te lo dirá pero aquí te vuelvo a hacer mención para que se te quede bien grabado ni por accidente le puedes marcar sus errores tú a este chico él a ti por supuesto que te va a decir todo pero a ti ni se te ocurra marcarle los defectos eso a Virgo realmente le molesta así que recuerde y recuérdalo muy bien no le gusta que se le critique no le gusta que se le marquen los errores no le gusta que se le cuestione de manera que si estás detrás de uno de estos guapos caballeros tienes que grabar esto muy bien en tu mente por eso ya te lo he repetido varias veces a lo largo de este video virgo es perfecto grábate eso mi virgo es perfecto es guapo es maravilloso es mío no todavía no te falta pero estás en el camino chica cuando la relación madure ya como te comentaba es posible que te agradezco una buena crítica pero en la etapa inicial no lo hagas o sencillamente serás descartada si lo haces por favor evita recordárselo con frecuencia virgo es muy independiente odia tener que pedir ayuda y favores porque él sabe y entiende que cada que pide un favor está adquiriendo deudas morales y por supuesto eternas si si me escuchaste bien cuando a virgo se le hace un favor él jamás lo va a olvidar y la deuda va a ser eterna así que cuida mucho el no pedir favores y cuando los pide es porque realmente los necesita para que no le insistas mucho para que le pida un favor a tu papá o a tu mamá etc porque pues no no lo va a pedir aparte hay que sumarle el orgullo son bastante orgullositos así que es difícil que pide favores si no los necesita realmente no son hombres que derrochen su dinero así que si eres una mujer a la que le encanta gastar toma esto muy en cuenta cuando virgo te regale algo generalmente van a ser cosas muy útiles y de vez en cuando tal vez si te complazca con algo que le dijiste que te gustaba pero no esperes que se mate a trabajar para regalarte una pulsera de diamantes te compre regalos carísimos te va regalar eso sí regalos muy pero muy útiles que te van a gustar por supuesto por otro lado debo de advertirte que a virgo no le gusta la gente débil aunque eso sí si alguien necesita ayuda es el primero en salir a ayudar a esa persona indefensa que está sufriendo porque virgo tiene muy buen corazón pero no quiere a su lado una mujer que se queje siempre una a la que le duele todo o peor aún una mujer que se derrumbe ante los problemas llorando todo el tiempo así que mi recomendación es que le muestres que eres fuerte sin perder tu feminidad por supuesto porque a virgo no le gusta pero si para nada el asunto de la liberación femenina digo si él quisiera una persona que fuera y se comportara como él pues tendría un novio y no una tampoco le agradan esas mujeres de yo sé si si ya sé esas mujeres que todo lo saben porque son una especie de sabios que se yo esas no le gustan a virgo en absoluto porque ni siquiera él lo sabe todo y mira que son inteligentes y lo que más odia es que le digan oh si yo lo sé por parecer interesantes y cuando él pregunta algo oh sorpresa la nena no sabe absolutamente nada de lo que decía saber tampoco les agradan esas super mujeres que saben hacer absolutamente todo bueno si les agradan en el sentido de que son mujeres que se saben valer por sí mismas no en el sentido que se ponen al igual de un hombre en cuanto a fuerza siempre van a preferir una mujer que les pida ayuda para cambiar una llanta qué sé yo para cosas de hombre porque virgo le gusta se siente caballero y bueno sí de hecho también estos hombres de virgo sí son esos caballeros de armadura reluciente mis niñas pensándolo bien así que por favor pues no te comportes como si fueras otro hombre por otro lado evita llorar y y esto sí créeme que a virgo le molesta demasiado una mujer que llora por todo no lo conmueve ni siquiera poquito más bien les molesta salvo que te estés muriendo de dolor porque se te partió una pierna o porque se murió tu madre o tengas un problema real él no soporta el llanto de una mujer no el llanto porque no tienes unos zapatos o porque él ya se va o porque decidió irse a jugar cartas con sus amigos esto posiblemente como a la mayoría de los hombres a lo mejor te va a pegar una o dos veces tal vez tres te den buen resultado pero después lo único que vas a escuchar es lo que ya te dije ya estás chillando otra vez ay no qué horror va a agarrar sus llaves y chao baby ahí te va a dejar llorando entonces recuerda llorar con Virgo no funciona el chantaje con Virgo no funciona bueno entonces esto espero que haya quedado bien super claro si le haces drama lo más seguro es que no continúe adelante por otro lado estos hermosos caballeros de Virgo no son hombres a los que les encante la cursilería ni las expresiones de amor en público no hablo de un beso o de que lo tomes de la mano o lo acaricies de la cara a poquito o sea ya sabes expresiones de cariño normales lo que no puedes esperar de un hombre Virgo es expresiones pasionales ya sabes que te pegue contra una pared y que estén en la banca de un parque comiéndose a besos y demás posiblemente te siga la corriente algunas veces pero estos hombres son hombres que se respetan bastante así es de que no no hacen nada que no esté bien visto porque porque a estos hombres sí que les interesa el que dirán estos hombres son hombres responsables así es de que no esperes que hagan nada que esté fuera de marco legal o fuera de lo que ellos consideran moral o correcto por supuesto que de que los hay los hay aquí te recuerdo que tiene mucho que ver el ascendente de cada persona y esto está visto de manera general para que no me vayas a decir ay no pues es que yo conozco un virgo que madre mía en los jardines hace de todo o yo conozco un virgo que está en la cárcel porque se robó un coche o sea que depende de muchísimas cosas esto es simplemente astrología son mapas guías y no esperes que sea exacto acuérdate que para tener algo exacto necesitas mandar hacer una carta astral con un astrólogo y no venir con tu pobre abuelita que es una aficionada a la astrología que a pesar de que ha ido a bastantes conferencias y demás pues fíjate que no creo en esto como una ciencia exacta ahora sí que como decía aquel astrólogo famosísimo la astrología inclina pero no determina el punto es que si logras atrapar a este maravilloso caballero tendrás a tu lado un hombre responsable un hombre dedicado un hombre que se va a ocupar de ti de tus problemas pero mientras estés en el proceso de conquista vas a tener que ser un experto en el juego de tira y afloja le mandas un mensajito de texto te deseo un bonito día y no insistas más si él quiere y tiene tiempo será él quien te busque virgo odia sentirse con la obligación de llamar a alguien o con la obligación de estar todo el tiempo con el teléfono en la mano tampoco les agradan las mujeres fatales ya sabes esas mujeres que son demasiado sexuales que abiertamente les dicen sus intenciones y les invitan la copa tampoco van a salir ganadoras de este caballero eso sí una noche loca y de mucho placer si te la garantizo pero si lo que buscas es el amor y el corazón de este caballero no es la forma virgo puede tener amigas muy divertidas puede tener amigas solamente para el sexo pero no como parejas formales el hombre virgo odia las mujeres que se ríen a todo volumen exageradas las mujeres que hablan todo el tiempo en doble sentido o como decimos en México las mujeres que utilizan el albur no le gusta una mujer que huele a tabaco que huele a whisky tampoco le agrada una mujer que toma vino como si fuera almacenarlo dentro de ella a virgo no le gusta andar de cama en cama cuando encuentran la mujer correcta son hombres fieles y están enamorados por supuesto y por supuesto van a tratar de tener a su lado una mujer que ellos respeten cuando se decidan a compartir su vida con una mujer tu caballero virgo no olvides que no gusta de las bromas y si estas bromitas son de doble sentido peor porque él no las entiende así que va a tomar cada cosa que tú le digas de manera muy literal es un hombre que da respeto pero lo exige también no olvides esto ahora bien mientras que son novios o están en plena conquista virgo puede entender muy bien que tú le mentiste razones pero jamás va a poder entender que lo engañes callándote cosas que él al final descubrirá es decir a virgo mi querida niña es muy difícil ocultarle cosas de manera que no es buena idea mentirle a este caballero si está molesto no te desgastes en llorar como ya te dije a virgo las lágrimas no lo conmueven en absoluto salvo que él vea que está sangrando o tienes una desgracia en casa y bueno las promesas de suicidio de que si te vas me mato o ya no quiero vivir sin ti créeme que tampoco lo mueven ni siquiera un poquito lo que sí puede llegar a pasar porque estos hombres déjame decirte que cuando están enojados o se sienten desilusionados de una chica son sumamente fríos así que si lo amenazaras con que te vas a quitar la vida lo más seguro es que este hombre se regrese y mirándote fijamente a los ojos te sugiera la bañada si te vas a cortar las venas o el balcón si quieres algo más violento porque no quiere tener que limpiar la sangre que parte mancha y Dios sabe cuánto le va a costar esto y si querida yo sé que esto que te estoy diciendo es terrible por eso no es bueno traicionarlos ni engañarlos esos hombres que son generosos que generalmente están al pendiente de ti se pueden volver totalmente unos cubos de hielo y olvidarse hasta de que te conocen pero también tienen muchísimas cosas buenas que ya te mencioné son verdaderos caballeros lo único que te piden siempre el respeto para poder respetarte y te van a exigir lealtad de tu parte que no les mientas que sea lo que sea que les tengas que decir se los digas de frente porque si ellos lo llegan a descubrir ahí la cosa cambia totalmente si tú se las dices te dan la oportunidad de explicar si ellos lo descubren entonces fuiste desleal los engañaste y eso no lo perdona Virgo porque Virgo tarda mucho tiempo en dar su corazón pero cuando lo da lo da de verdad pero en el caso que sepas esperar y lo puedas mantener interesado a tu caballero de brillante armadura tu premio será que una vez que se decida a decirte que te ama si está enamorado de ti te va a llenar de atenciones es un hombre muy fiel es un hombre bondadoso que va a cuidar de ti que va a ser protector y sobre todo que no te va a faltar nada Virgo puede llegar a ser muy detallista y muy tierno cuando está enamorado pero eso sí hay que tener mucho cuidado el no darle celos este tipo de juegos a Virgo no le gusta pero si para nada Virgo no es celoso esto tengo que aclararlo Virgo es celoso cuando tiene verdaderos motivos para hacerlo porque él vio algo o él confirmó algo pero estos hombres si te van a dejar muy claro que lo que es de él es de él y esto incluye la vida de pareja así que no permitas interferencias familiares porque esto sí que lo haría dejar la relación si no deja la relación por ti por más cosas que le hagas créeme que por problemas familiares sí podría dejarla Virgo sencillamente no acepta intromisiones de nadie en su relación para él casados es casa de dos y lo malo que suceda en tu relación créeme que Virgo tiene una memoria fotográfica así que va a recordar a cada momento todo lo malo también lo bueno pero cuando se le hiere o se le lastima créeme que te lo va a estar recordando todo el tiempo si no sabes cocinar te aconsejo que aprendas a cocinar y que lo invitas a comer cositas que haces tú con tus manitas porque recuerda lo que te dije iniciando este video Virgo ama a una chica que sepa cocinar bien y no porque te quiera decir bien te hago la aclaración porque con eso de las chicas liberales de este tiempo madre mía no simple y sencillamente le gusta una mujer que como ya te dije sepa tratarlo bien lo sepa consentir y por supuesto él también cocinará para ti de vez en cuando si atrapas a este chico tendrás un buen marido así que te deseo mucha suerte con tu chico Virgo y bueno hasta aquí me alargué muchísimo con estos maravillosos hombres Virgo yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video en la cajita de comentarios si tú eres un hombre Virgo o si eres una chica que tiene una persona Virgo a su lado déjanos por favor en la caja de comentarios que me faltó a mí mencionar créeme que te lo van a agradecer todas aquellas chicas que vengan a ver este video porque si vienen a verlo es porque están tras uno de estos maravillosos chicos así que por favor no te me vayas sin dejarme un comentario pues nada hasta aquí muchísimas gracias por tu tiempo no te vayas no te vayas no te vayas